En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo conseguir una skin especial en StumbleGuys Pero antes de nada te reto a que dejes tu like ya mismo en 3 segundos con la nariz 3, 2, 1 Y ponme por los comentarios cuál es tu skin favorita de todas las de StumbleGuys La mía es el dragón, ¿cuál es la tuya hermano? Y ahí que pasa chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en el que se cobró este título ya en la miniatura gente Vamos a estar jugando StumbleGuys por segunda vez por el canal Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es aplicar un truco que me han recomendado bastantes personas Que con ese truco 100% que te tocará en la ruleta lo que vendría siendo un aspecto legendario No, perdón, especial Así que bueno, para este truco lo que vamos a tener que hacer antes que nada es tener alguna gema O alguna monedita de estas, obviamente no te lo van a dar así No vamos a entrar al juego, ¿no? Digo yo, digo yo Por lo cual lo que vamos a hacer a continuación es antes que nada recargar una oferta que estoy viendo por aquí Que cuesta 10 euros o 10 dólares Y la verdad es que te da 650 de estos que puedes dar muchas tiradas de aquí Que es la que vamos a aplicar en el día de hoy Y luego las gemas que seguramente me compre el próximo pase de batalla Si me ocupáis mucho el vídeo porque queda poco tiempo para que salga Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer la recarga Acabo de entrar de nuevo al juego, he hecho las recargas del móvil y ya estamos aquí Y ya tenemos las 677 moneditas estas Y tenemos 1800 gemas Creo que el precio ha estado bastante bien, la verdad Bueno, más o menos Y creo que aún así me dan una tirada gratis Vamos a verla 3, 2, 1, le damos Dale, 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 dame algo Dame algo, por favor Dame algo, por favor Ya la legendaria no llega, chicos No llega, no llega, no llega Fichas Ay, las gemas que cerca Ay, las gemas que cerca se han quedado Pero no pasa nada, chicos Queda una hora para dar las próximas Madre mía, ya nos cuesta la siguiente oferta 50 euros Eso ya es de ir de flipao, eh Y te da aspecto especial garantizado Madre mía, yo no quiero eso Bueno, chicos, ahora Jumbie ¿En qué consiste el truco? ¿Cómo puedo conseguir yo esa skin especial? ¿Qué tanto quiero en el juego? Pues mira, hermano Antes que nada, las skins especiales las quiero revisar Y solo son 4 increíbles Seguramente salgan más Más adelante Pero bueno Nosotros simplemente tenemos Épicas Creo que tenemos 4 épicas No está nada mal Voy a ponerme aquí el dinosaurio cabezón Y vamos a aplicar el truco El truco es el siguiente Nos tendremos que meter aquí en la sección de ajustes Nos tendremos que meter en cambiar idioma Y lo tendremos que cambiar al idioma de japonés Mucha gente ha hecho este truco cambiando el idioma japonés Pero a mí lo que me han recomendado es que también me cambie de región a Asia Una vez que estamos en la región de Asia Con el idioma en japonés Que no entiendo nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ahora que lo tenemos en japonés Ahora lo que tenemos que hacer Es meternos en la tienda Y tenemos que hacer lo siguiente Para empezar Pulsar aquí Muchas veces Pulsamos aquí muchas veces Lo quitamos No sé cuántas veces serán la verdad Voy a hacerlo como 5 o 10 veces gente Y luego tenemos que darle un giro Si no tienes moneditas de estas hermano Ahorra Aunque sean 35 para hacer este truco Vale Lo estoy medio bugueando 10 veces 6 7 8 9 10 Vale Una vez hecho esto Ahora simplemente tienes que salirte Aquí no sé qué hay que hacer Y me vuelvo a meter Y le doy rápidamente 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 ¿Dónde está? Pa, 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 pa Le doy el giro Le doy el giro Nos tiene que tocar la especial Nos tiene que tocar la especial En mínimo 5 giros Este es el primero Y ojito Madre de Dios Madre de Dios Me da un dinosaurio en verde Que ya tenía el dinosaurio Pero me lo daré en verde Nada mal La verdad Me gusta gente Tenemos un dinosaurio Let's go Siguiente tirada Vamos allá Ahora sí que sí Ya estamos en la segunda tirada Hay que volver a hacerlo chicos Una Dos Esto parece muy inútil No sé si es que me están trolleando Pero yo lo voy a probar gente Porque como soy nuevo en el juego Me han recomendado este truco O este bug de tiktok Que a la gente le ha funcionado Obviamente he tenido que recargar y todo Así que espero que funcione No sé cuántas voy Creo que llevo 8 9 Voy a darle una más por si acaso Salimos Movemos así un poco al personaje Es más me voy a cambiar al nuevo dino Y así ya Ahora sí que sí Madre mía chicos Qué raro se ve en chino tío What the fuck Tengo Ah vale Tengo 5 ahora Vale Ahora sí que sí Vamos a la tienda Y ahora ya que lo hemos petado un poquillo Vamos a darle El girito y por favor Que nos toque Que nos toque Que nos toque la especial Que nos toque la especial No llega Un pingüino Ahí dame la legendaria Vamos Warhut hermano El búfalo Wow 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 Me gusta mucho Me la voy a equipar Me la voy a equipar La del búfalo De verdad Que era de mis favoritas Cuando empecé en el juego Hermano Nada mal A ver Este juego No sé si es pay to win Ponedmelo por los comentarios La verdad Desconozco Sé que hay skins Pero no sé si hay algo más Y lo que quería saber Madre mía Mira ahora que estoy en la región De Japón Miren esto Que locura tío No japoneses Vale Ahora sí que sí Vamos a volver a hacer el truco Y a ver si ahora sí que sí Y nos da una legendaria De esas Una especial Seguimos haciendo Lo que estamos haciendo El día de antes Vamos Siete Ocho Nueve Rápido 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 10 Vale Creo que he hecho 11 Creo que he hecho 11 Ay salte Salte Me cago en todo Ya lo he petado Le giro un poquito así Me meto aquí para extraer Vale Me meto desde aquí Perfecto Perfecto Y rápido Rápido No quiero ni verlo No quiero ni verlo No lo voy a ver chavales Vosotros lo veréis Ay 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 No me la des de nuevo Ah bueno Un skin nueva Un skin nueva Casi me da de nuevo La misma de antes Que creo que Si te dan de nuevo la misma Te dan de nuevo puntitos De estos Qué pena gente Todavía no nos ha funcionado Supuestamente en un mínimo De 5 intentos Tendría que funcionar Así que bueno bueno Este dice que lo volvamos a intentar Así que vamos a volverlo a intentar Entramos Lo volvemos a hacer Casi le doy sin querer Una Dos Ahora sí que hay que contarlo bien Tres Cuatro Rápido 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 5 6 Gente si os funciona este truco Ponedmelo por los comentarios La verdad Yo creo que igual es un poco troleada Y no funciona Y me están timando Pero me quedan dos tiros Para que me toque Por lo cual Voy a darle los dos tiros de golpe Y último Pam Salimos Entramos Voy a darle los dos giros de golpe Chicos Dos giros de golpe Vamos allá Ahí lo teníamos Un rebot Uy 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 Va al siguiente Va al siguiente No me lo creo No me lo creo No me lo creo Un caballero negro Y un robot Pudiéndome haber tocado Una especial El truco Puede que haya sido una estapada La verdad Vale vamos a hacer una cosa Vamos a darle una última oportunidad A esto La verdad Voy a darle una última oportunidad Voy a meterme aquí Voy a darle los giros Pero ahora sin hacer el truco Ni nada Y luego voy a darle un giro De 90 Y próximamente Compraré el nuevo pase elite Que salen dos días Sin pico Lo compraré Y lo desbloquearé Todo de una Así que vale Le damos aquí Le damos primero Al giro de 90 Y a ver si nos toca algo 3% posibilidades Dale Venga Dale Dale No tantas con tonterías Dale 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 Guacho No ha salido ni una No No ha salido ni una especial Creo Ahí está Dame el mapachito El mapachito El mapachito No Otra vez el Bigfoot Tío Otra vez el Bigfoot Me cago en la leche Yo quería el mapache Yo quería el mapache Pues nada Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es darle otro giro Aquí De 35 Y a ver si nos toca ahora Gente Último intento Y si no Para el próximo vídeo Y ahora echamos una partida Así que vamos allá Siguiente girada Siguiente girada Siguiente girada Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo creo que llega Se le queda ahí Vamos ¿Qué dices? A un milímetro A un milímetro De conseguirlo Y me dan un tiburón Chicos Tengo que darle otra girada Siento que nos va a tocar ya En la tirada Número 7 1% legendaria solo Si aquí hay más porcentaje Ah no 1% especial Claro Claro Esfabila Yombi Esfabila Vale Chicos Nah La ha pasado Uy Uy Un esqueleto Me cago en todo Bueno Un astronauta Que creo que no lo tenemos Así que nada La verdad La verdad que el truco este De cambiarme A esta región No sé si haya funcionado Del todo Me he quedado Con estas skins Ya tengo mi primera skin Legendaria No está nada Nada mal Pero todavía No tenemos Ninguna especial Ahora vamos A hecho una partida Y en el próximo vídeo Ponedme nuevos trucos Por los comentarios Y yo los aplicaré En el juego A ver si funcionan Vamos allá Let's go Primera partida Primera partida Chicos Primera partida Ya tenemos por aquí El primer mapa Que la verdad Es mítico mapa De iniciar Este es tranquilito Y ojo Que voy con mi skin Legendaria Chicos Madre de Dios Madre de Dios He recargado demasiado En este juego Que todavía no sé Ni cómo se salta Me han tirado Tío ¿Qué? What the fuck ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro? ¿Me tiro? Me tiro Me tiro Vale Ya sé cómo se salta Chicos Ya sé cómo se salta Ya sé cómo se salta Ok Ok Let's go Baby Let's go Baby Let's go Baby Let's go Baby Let's go Vale chicos 3, 2, 1 No No Vale chicos Creo que no me clasifico Creo que no me clasifico Epic fail en la primera Tómale Tómale Vale Buena, buena, buena Buena, buena Vale chicos Lo consigo Lo consigo Vale Este nos tocó En el día de ayer Me cago en todo Ay no Por reírme Es que se pide al etio No Ahora, ahora, ahora Vale Son clasificados 12 tío No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me Epic fail Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Ay Esta me da un poco de miedo Esta resbala Pero ya me la conozco Así que vale Vamos a hacerlo rápidamente Me ponen el primero Increíble 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 Vale, por aquí Con cuidado Que resbala mucho Que resbala mucho Que resbala mucho Vale, perfecto Perfecto Voy el primero Voy el primero Voy el primero Vale, por aquí por el borde Por el borde Esta ya nos la conocemos Esta ya nos la conocemos Esta ya nos la conocemos Madre mía Parezco profesional Vale, parezco profesional Voy el primero Voy el primero Voy el primero Tío, increíble No sé lo que acabo de hacer La verdad Voy por aquí el primero Pim, pam, pum, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Vale Aquí se me lía 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 Quedo tercero Pero no me lo puedo creer Madre de dios Y esta gente Tienen que ser profesionales La mitad, tío Creo, eh Va, va, va Siguiente Siguiente ronda Nos ha tocado un mapa La verdad Que a mí me tocan bastante Las pelotas Y nunca mejor dicho Me he contado Empieza ya Empieza ya Empieza ya Este mapa es un poco Es un poco pesadillo Madre de dios Madre de dios No está mal, eh No está mal yo creo Eso no está nada mal, eh Eso no está nada mal, eh Eso no está nada mal, eh ¿Vale? Muy bastante bien, creo Vale Uy, uy, uy El truquito Uy, uy, uy El truquito Uy, uy, uy El truquito Mis chicos Vamos, vamos Vamos, chavales Ahí, ahí, ahí El truco Ahí, ahí, ahí El truco, gente Mira, mira, mira Se la esquivo Madre de dios ¿Qué te creías? ¿Que no sabía jugar o qué? Porque si a nivel 1 No significa Mira, este como vacila Yo también voy a vacilar ¿Qué pasó? Somos iguales Pero de diferente color Let's go, baby Estamos en la final, gente Si gano esto Tienes que suscribirte Y dejar tu like Por favor Porque estoy nervioso Estoy nervioso Lo admito, lo admito, lo admito Vale Seleccionando Nuevo mapa Como tú Que el de lasers Me cago encima El aquapark El de lasers Ay, 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 ay Vale, este no es el de lasers Si es el de los cubitos Pero en este Por lo visto Hay mucho hacker Madre mía Tenemos uno con la skin legendaria Y tres botsitos, eh Bueno, tres que van con la skin de bot Vale Vale Las que están a medio romper Se pueden romper Ya entendí Ya entendí, ya entendí Vale Más o menos Esto lo llevamos bien, eh Esto lo llevamos bien Peribir, peribir Resbala un poco El sitio Y se ha eliminado ya uno Eso me gusta Que se eliminen más Por favor Vale Lo tenemos todo controlado Bajo control Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que resbala Madre mía Madre mía Willy, compañero Vale, vale Estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso Solo se ha eliminado uno Uy, que bien lo hice Se ha eliminado otro Uy, que he hecho What the fuck No, 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 no Increíble 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 ¿Qué ha sido eso? Ese pincho Vale, vamos a vernos otro intento Y este creo que no lo he jugado Este me da un poquito de miedo, eh Ah, vale, sí lo he jugado Sí lo he jugado Hay que ganar Hay que ganar 100% Vale, voy bastante bien, eh Voy bastante Iba Iba bastante bien Iba bastante bien Me han adelantado No, la gente La gente es un poco mala, eh La gente es un poco mala Oye Ni tan ¿Qué dices? ¿Pero por qué? ¿Por qué salto tan mal? ¿Por qué? Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Que no llego! ¡Que llego al último! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Casi me elimino! What the fuck En esta ronda me tengo que concentrar al máximo Nunca he jugado este Ah, vale, sí, sí, sé cuáles, sé cuáles Creo que es el de las baldosas, ¿no? Me la juego A ver, espera Espera un poco, espera un poco mejor Vale 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 Vale, soy buenísimo 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 Me empujan, me empujan ¡Me cago en todo! Soy buenísimo Soy buenísimo, chicos ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Vale, bueno ¡Ay, ay, ay! Me he caído Ya he perdido ¡Ay, qué, qué clasifico! ¡Ay, qué clasifico! Y me había caído al principio Madre mía Bueno, bueno, bueno Nuestro mayor enemigo La final en el de las bolas Vamos a darle Eh, vamos para allá Vamos para allá Me cago en todo Soy malísimo Voy el último Voy el último, chicos Voy el último Y solo gana uno Con lo bien que lo había hecho antes Con lo bien que lo había hecho antes No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer O el borde Nah, ya va a ganar uno, ¿verdad? Ya va Tristísimo Tristísimo Ah, bueno Ha ganado un dragón Ha ganado un dragón ¡Ja, ja! ¡Eh, eh! Me ha tocado el de fútbol Me ha tocado el de fútbol Gente, este es el último intento Y si no gano ya se termina el vídeo Porque me estoy volviendo loco Pero atentos Me he caguntado Vale, dale, dale, dale Dale, dale Con la cabeza de zombie Con la cabeza de zombie Soy buenísimo La tiro para afuera La tiro para afuera Nah, 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 nah Estamos haciendo mal A portería No la saques, no la saques No la saques Nos meten gol Somos los amarillitos Dale, a portería Vale, vale, vale La tengo que sacar de aquí La tengo que sacar de aquí Y no meterla Vale Este juego es buenísimo, ¿eh? Este juego es como el Rocket League Vale Nos la salvan Mira, hay uno en la portería Siempre eso es bueno Dale, que alguien remate Qué malos son Qué malos son Madre mía, le he dado efecto a esa Dale Mete gol, mete gol, mete gol Mete gol por la izquierda Yo pillo el rebote Nah, eres malísimo, amigo Eres malísimo, amigo Eres malísimo Gol, 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 gol He metido gol He metido gol Cuidado, cuidado, cuidado Dale, que me voy solo Dale, que meto otro Tremendo, papurri Tremendo 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 Que voy por el tercero, ¿eh? El hack trick No Ese portero es más malo 3 a 1, tío 3 a 1 Vamos Y cuidado con este Cuidado con este Que se va por la banda solito, ¿eh? Toma Mira, mira todos los de azul Detrás de esta Nada, no saben organizarse Dale, remate Qué buena Llevo tres goles, tío ¿En serio? ¿Esto es normal? ¿Esto es normal? ¿Esto no es normal, no? ¿Qué me dices, tío? Dale, dale Portería, portería Dos porterías Quedan cuatro segundos No pueden meterlas No pueden meterlas No pueden... Ahí está Clasificado Para la final Let's go Chicos, se están eligiendo El mapa de la final Y ha sido el siguiente Ha sido el siguiente No me lo creo Este Hay gente muy pro Me da un poco de miedo Pero vamos allá ¿Qué haces? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Me la has liado ¿Qué hace, tío? ¡Quedamos dos! ¡Oh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado, chicos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos! ¡Mi primera corona! ¡Mi primera corona! ¡Let's go, baby! No me lo puedo creer. Vale, gente. ¿Qué se siente cuando ganas? ¡30 coronas! ¡What the fuck! Ah, no, una corona. Una corona y 30 copas. ¡Buena! ¡Buena! Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy probando el nuevo truco para conseguir esa especial que no lo hemos conseguido. Y antes de terminar, para los que sois que hasta el final, voy a darle un último giro. El giro de la esperanza, que es lo último que se pierde. ¡Vamos a ver si hay suerte! El especial ha pasado ya, creo. No, otra vez esto, ¿no? No, otra vez esto, ¿no? Dame esto, dame esto, dame las moneditas. Bueno, ahora sí que sí, gente. ¡Ya me voy! Gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima. Mañana os vemos con otra locura por el canal. ¡Chau, chau!